Apuesta por el empleo verde y digital. Estamos viviendo una profunda transformación de nuestro sistema productivo con las transformaciones digital y verde. La segregación en los estudios y en las ocupaciones debe combatirse para que las mujeres puedan aprovecharse de la generación de empleos de calidad en estos sectores, y también estar presente en su diseño. ¿Para qué? Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 136. Como ha ocurrido en otros momentos de transformación, no queden excluidas. La situación de partida, teniendo en cuenta que son sectores masculinizados, supone una atención particular para articular estas políticas de transformación y reconversión. No se trata solo de una cuestión de justicia social, sino de invertir en el necesario talento de toda la población y garantizar oportunidades reales. Una verdadera política palanca que además contribuirá a la dinamización y la sostenibilidad de los territorios. El Partido Socialista apuesta firmemente por la incorporación y la promoción de las mujeres en trabajos emergentes en el nuevo modelo productivo, en el marco de la economía digital y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como en el proceso transformador de la transición ecológica. La brecha digital de género es reseñable en cuanto a habilidades digitales y también en cuanto a la presencia de las mujeres en profesiones del sector. Existe una importante brecha digital en el acceso de las mujeres a las carreras STEM. Los roles y estereotipos, para uno y otro sexo, refuerzan los prejuicios sobre sus capacidades, intereses y motivaciones, por lo que la Asociación de la Ciencia y la Tecnología a Habilidades Masculinas puede desincentivar las vocaciones STEM en las niñas y jóvenes. La presencia de las mujeres en el sector de Tecnologías de la Información, TIC, en todas las áreas y categorías profesionales es inferior a la de los hombres. Como indica Red.es, en 2020, había 144.000 expertas en TIC, lo que supone un 19,8% del total. Una de las razones para explicar este desequilibrio es la falta de mujeres graduadas en STEM. En 2018, la proporción de mujeres graduadas en estas disciplinas era de 14,3 por cada 1.000 mujeres de entre 20 y 29 años en Europa. En España, la cifra era menor de 12,7. Asimismo, la brecha en los trabajos vinculados con la transición verde es también muy elevada. Según los estudios más recientes, las mujeres solo acceden al 18% de los empleos, y la mitad de los puestos son administrativos, debido entre otras razones, a la menor presencia en carreras y puestos científicos y técnicos. Necesitamos modificar estas cifras si queremos avanzar en igualdad y si queremos que España esté a la vanguardia de estas transiciones, situarnos de manera ventajosa en las cadenas de valor internacionales y garantizar nuestra autonomía estratégica y resiliencia frente a posibles futuras crisis o emergencias. Fomentaremos la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los órganos de decisión vinculados con la transición verde y digital. Desarrollaremos un plan de impulso para la incorporación y promoción de las mujeres en trabajos emergentes de la economía digital y verde. Para ello aprovecharemos el impulso, las herramientas y el presupuesto que para formación aparece en las nuevas directivas europeas de CHIPS, industrias con emisiones netas, materias primas críticas o ciber-solidaridad. Potenciaremos el emprendimiento femenino, tanto en la transición energética y la economía verde como en la digitalización. Para ello es importante garantizar la financiación de las iniciativas promovidas por mujeres o en las que participen mujeres. Planes piloto desarrollados por la Comisión Europea apuntan a que una revisión de los protocolos de financiación ayudaría a desterrar prejuicios y Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 137. Valorar aspectos que suelen incluir los proyectos de las mujeres que son esenciales para la innovación y la residencia de estas nuevas empresas y que muchos casos no son tenidas en cuenta. Fomentaremos la incorporación de las mujeres en los planes de reconversión y de nuevos empleos. En las zonas de reconversión, dado que son sectores muy masculinizados, es necesario un esfuerzo específico. Tanto con actuaciones dirigidas a las mujeres como con reservas de plazas en programas o actividades, como con las relacionadas con formación y recualificación profesional. Impulsaremos programas formativos dirigidos a incrementar habilidades digitales y a formar especialmente a mujeres en materias vinculadas con el ámbito tecnológico y digital. Fomentaremos el interés temprano en vocaciones relacionadas con la transición ecológica y la transformación digital mediante la incorporación de contenidos relevantes en los currículos escolares y actividades extraescolares. Esto implica abordar de manera activa la detección y eliminación de sesgos de género que puedan existir en las disciplinas científicas y tecnológicas. Gracias. 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 Gracias.